Vamos a defender nuestros derechos y le agradecemos mucho al presidente Biden. ¿Cuál es la defensa? Nada más les voy a recordar a los que están promoviendo esta campaña en contra de FEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que les voy a recordar es, oiga, el presidente Biden siempre me dice cuando hablamos de que el trato entre nosotros se debe dar siempre con un pie de igualdad. Entonces, eso es lo que me dice el presidente Biden. Pues eso es lo que voy a hacer valer, la soberanía de México, la independencia de México.